Fabio Melanito fue asesinado este miércoles en la Ciudad de México cuando iba a abordar su motocicleta, y estaba en compañía de su pareja. El programa Ventaneando de Televisión Azteca difundió las primeras declaraciones de Juliana, la mujer que fue testigo del asesinato del ex integrante de UF. La pareja de Fabio dijo que se encontraba un poco mal. Todavía no sé qué pasó. Solo sé que lo mataron al lado mío. No sé más nada. Yo no sé de verdad. Yo apenas estoy asimilando todo esto, aseguró. Juliana dijo que ella no llamó a los números de emergencia. Posiblemente fueron los vecinos. Dijo que afortunadamente estaba viva. Fabio Melanito fue asesinado a balazos almohadilla lo viste en ventaneando pic.twitter.com barras asks 1 y el ventaneando oficial, arroba ventaneando 1, August 16, 2018. En 2018 Fabio Melanito fue asesinado ayer en la Colonia Norbarte en la Ciudad de México de cuatro balazos en la cabeza. En el programa de Sal del Sol, de Imagen Televisión, la periodista Ana María Alvarado señaló que de acuerdo a varias personas Fabio andaba con una chica desde hace dos semanas, que trabajaba en un restaurante, pero tenía pareja. No saben si por ahí pudo venir el asunto porque a la chica cuando llegan a discutir con él la dejan ir y dejan que se vaya y le pegan cuatro tiros, declaró la periodista de espectáculos. Sigue leyendo, este fue el último tuit de Fabio, además planeaba reencuentro con UF así murió Fabio de UF, revelan los detalles de su muerte asesinan a Fabio Melanito de agrupación UF asesinaron a las 17.20 HRS en la Colonia Norbarte en Concepción de Istegui Esquina con la quemada Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. Que te arroba el. Universal. Que te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.